Estamos en Hotel La Pradera del Arenal, acá en La Fortuna de San Carlos, que ahí se presenta la cobertura de publicidad román para juegos deportivos nacionales. Estamos ubicados 2 kilómetros de La Fortuna de San Carlos, carretera del volcán, a 10 minutos de las aguas termales. Estamos acá, lo que es Hotel Pradera del Arenal, que tiene el 2479-9644 y que tiene nuestra página web www.lapraderadelarenal.com Para que acceden nuestra página web, les repito, www.lapraderadelarenal.com Un lugar bellísimo, un lugar que está rodeado de naturaleza, con gran vista al volcán Arenal. Disfruta la paz y la tranquilidad en confort, acá con una gran vista panorámica al volcán Arenal. Esto es realmente una belleza. Yo recomiendo Hotel La Pradera del Arenal, un hotel súper reconocido en San Carlos, muy querido por todos los bancarios y por todo el país, Hotel La Pradera del Arenal, que dice presente a la cobertura de publicidad román para juegos deportivos nacionales, saludando a todo el elenco, a toda la organización, a toda la gente de Hotel La Pradera del Arenal, saludando a su propietario, a la gente de administración, a todos los funcionarios de Hotel La Pradera del Arenal, que dicen presente, metiendo lo que es, vamos a estar presentes en lo que es la cobertura de juegos deportivos nacionales. Hotel La Pradera del Arenal, visítenos en www.lapraderaleraleral.com. Sin duda alguna, se los recomiendo. Hotel La Pradera del Arenal, patrocinador oficial del staff de publicidad román para la cobertura de juegos deportivos nacionales, acá en la fortuna de San Carlos.